Miel con 8 sabores Nunca nos gustó ser simplemente empleados Entonces decidimos poner una industria Constituimos lo que hoy es NICAI Bioproceso Todas nuestras operaciones eran mecánicas Fabricar aquí eran 3, 4 días para poder sacar un lote El problema es que perdimos un gran mercado Ese financiamiento ha significado una revolución tecnológica para nosotros Compramos una máquina de procesamiento de frutas Que permite de manera automática procesar de 2.5 a 5 toneladas de frutas en una hora Estamos exportando y ya hemos mandado más de un fulgón de Madrid para los Estados Unidos Y varios fulgones de mieles también hemos mandado para el Puerto Rico Más de 400 productores están en relación con nosotros Y les compramos nosotros sus productos para procesarlos acá Discutimos entre la cooperativa y nosotros Cuál es el precio que a ellos les conviene para que ellos ganen Y cuál es el que a nosotros nos conviene para poder competir Y hacemos un acuerdo Para salir de la pobreza hay que agregar valor a los productos del cambio